F9, ahorita me estoy grabando Pongan F9, para quitar la... ¿Puedes quitar? No Ya Sí, sí puedo Gracias Me olvidé de poner el F9 Tengo que cambiar la tecla Let's go, yo le tengo como F12 Delay Chuta, es que con el F12 Creo que tomo fotos Ya voy a ver con qué letra le cambio Pausar la Dota cada rato No es divertido Vamos a ver por qué Es que para grabar aplasto el F9 Ah, así es como el Camtachi No, yo le tengo al Action ¿Por qué? El Camtachi también es del F9 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sigo? No se pusieron blancos ¿Qué pasó? ¡Ah, un Gordo! Verás que el Kunk está en mid, entonces... El Gordo se va a quedar Estadio Para recibir metralla de... Unos enfermos Me lanzaron todo el combo Se subió la línea Que bien Casi mana Tiene mana Pero no es suficiente Qué susto Clic que era una bomba Y ha sido el... Y ha sido el... Ya estás traumado con el Techies ¿Acaso, patrón? ¿Qué pasó, patrón? Ha sido un... El... Armadillo del Churnero Mierda, llovió Y se cagó Pero si estábamos diciendo De que estaba lloviendo, papu ¡VERGA! No le doy ni un last hit A esta verga ¡Ataque! GG, perdonemos GG, perdonemos GG, perdonemos Lleva a mi 10 Ay, perdón, yo no era Lo siento, amigo Voy a hacer lo propio Y me armaré Una Hachita Mixtigante ¿Por qué? Porque puedo Y porque no le estoy dando a nada ¿Quién eres? ¿El Chato? ¿El Chato? Me falta Gordo Y falta Lesga Cuidado Nadie entenderá Cómo funcionan las altas finanzas Si tengo que morir Moriré golpeándole a la torre Bueno, tal vez Se les ven Lo hagan por su cuenta Yo te veo vivo Pensé que iban a darle Pero... No está Kunkka Cuidado con el Gordo Que está abajo ¿Qué es el Gordo? 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 ¡Ah, Jornetista! ¡Ah! 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 Falta el guardi, falta el leo Uy, ahí está el guardi Voy a poner una guardcita ahí Dios mío, algo movió, movió la manito Bueno, no está mal WTF Podría ser mucho peor WTF ¿Les denegaron la torre? ¿Qué? No había nada que podríamos hacer al respecto ¡Ah, otra vez! ¡Mi casa en tu vieja! ¿Qué pasó amigo? Ah, ya lo vi Reportado por Otaku Wachin ¡Of course! No tenía gallina ¿no? Sí, 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 sí gallina Pero igual la Hawka Pumka y el Ezra Oh demonios, giré en forma hielo Esto debe ser injusto ¿Qué tan injusto, patrón? No lo sé, muy muy injusto ¿Y lo mataste o solo giraste? Verás que no está el conca Mandé llamada Y mientras me estaba pegando Me metí el hielo a la dragona Y me quedé girando en forma hielo Ah, el hielo de la dragona Yo creí el hielo de la relay Eso sí, debe ser una trampa, papu ¿Algo rápido? Bueno, tengo la línea ¿Con acuerdo? ¿Con acuerdo? Ya dije que falta el gorro Y el Ezra también Esos tipos no están critteando Nada, papu Solo están aquí viniendo a comerse a la gente Ve a voltearle, ve a voltearle, ve a voltearle ¿Por qué todos vinieron a mi línea? Qué desocupados Chup, chup, perrita Chup, chup, madafucka Oh, no, mi línea está Estística de puro mal y destrucción Ay, gracias por ver Bueno, de hecho se cayó Se cayó tan muy rápido En diferencia de las partidas de ayer Por eso, ver, le digo Ganamos las partidas Ganamos todo Ah, rayos No sabía que no me había comprado Bota Ese es un buen dato Facebook, por favor Sí, sí, sí Pero No, no, te reporte igual ¿Saben que quiere venir a ayudar a este pobre servidor con el gordo? Oigan, amigos, quieren acabar la dota, ¿no? Au Ayuda, tío No tengo bota Bueno, eso fue mi culpa por no haber comprado la bota Oh, fallé Por caso al estilo indio Ah, el que yo dejarele Es más fuerte que chuta Diez tangos juntos, eh Qué infelicidad, eh Viste ese barco que me caí encima Todavía le di con mis ganas de matarnos Pues, ven, está desnuda Ven, tuya bota Hasta aquí Esta se me va a caer Bota Se acabó de reportar ¿Por qué quieres reportar a mi pana? Y viene el grito de aves Me pusiste los humos para correr más rápido porque no tengo votos, te va a comer nada En serio, lucho, usted cada día me sorprende No tengo arma del sub por ahí Se supone que la relay y la dragona son panas Esto va en contra de la naturaleza La dragona está tepeando ¡Dios mío! ¡Me caen cuatro! Bueno, me caen tres No, dragóncita ¿Por qué no lo hiciste? No, espera, le matan, le campean, le hacele algo Ni cagad Tengo que cerrar el genera y no lo logré Cuidado, cuidado el naranja ¿Quién es el naranja, ve? Que vayan a meter la piruja Guay ¿Dónde está mi papu de papus? Oh, ahí viene el Kunk ¿Qué pasa con Ibi? Uy, ya no pego ahí, Kunk Oh, 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 oh No, 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 ya tengo, ya tengo Viola, viola Oh, 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 oh ¡Oh, giró! Ni que haga nada Ya quisiera que me has girar así ahí Oh, Ror, Ror, Ror Oh, mi team está muriendo Entonces está andando pito ¡Y Lucho para gol! ¿Qué hizo Lucho, papu? El Rax se iba a meter y le metía amarrada al lado de la torre Lucho para gol y le gusta el depa Bien hecho Patron Pérez Ven, 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 va a testear a alguien aquí Está llegando No importa mi vida, no vale nada 2-2 demonios, Mr. Relay Adiós Yo puedo matar uno Explota nada más mi pan No, no vamos por esta tor No, gracias Es un cáncer gorda, es un cáncer, pap ¿Cómo? ¿Cómo es el acrónimo para decir de nada o no hay acrónimo para eso? Eh... Cuando dices de nada... NP, no problem Pero no problemes, no problem, papu Ellos le dicen como ganadas, no pongo el pino, man GG Ahí está el guard Oh, se va a jalar un champiñón, eh Tenemos un enano ahí Estarán atentos, voy a saltar hacia una decisión inminente Oh, me van a jalar, que es casi parecido Oye, se está curándome al lado del gordo que se está pudriendo Au, ¿qué pasó? Un video Se cayó a tres pisas Ah ¿Qué pasó con el enanito? ¿Quién le dio al enano? ¿Cómo te me dijo? Eh, el SRAC, el SRAC me empezó a dar ahí También el SRAC me dio El SRAC hizo carne, mi carne se la jugó bien, te la jugó Defendemos mí, lo seguimos en vos Oye, hay un... Yo no sé, pero... No me estoy armando, me voy a la línea ¿Te tepiaste o no te tepiaste? Yo me tepie Yo no ¡Uy! Yo no juego Vi un gancho ahí Dale un cambiazo para ahora No tengo visión otra vez Amigos, aquí hay un KUNKA y un gordo No, les gustaría... Yo no me... No me estoy... No me estoy creciendo entonces, patrón Vaya... Yo me quedo en la línea un ratito Hasta tener al menos la Dragon League Y vuela... Y ayuda a la gente... Y vuela... No, a mi pana le están dando pito... Yo me quedé... Me caí... Ay... Pasa más tiempo muerto que... Cuy Chino, eh... ¿Quien ve? Yes Creo que habla de vos No sé, se me... Se me quedó la pantalla congelada y solo... Aparece, pararece... Ahora viste tu destrucción No, pequeñito, estoy caliente Deja nomás Así que estás caliente, eh A mi mamá quería ponerme saco, papu Estoy... ¡Salta por mí! ¡Salta por mí! Ahora sí, corre ¡Corre! ¡Corre, maldición! ¡Oh, no podía, eh! ¡Oh, pero de seguro la metralla le va a... ¡Oh, de seguro, eh! Y también los va a hacer madre ¡No, me dejo con el lado al lado de este idiota! Con un push que lanza ganchos ¡Uy, Dios mío, no me garfeó! De hecho, el guarda está con baja vida, ve y... ¡Chopealo! ¡Ahí está, ahí está! Ahorita ya me lanza el garfe, no más ¡Qué rico! ¡Obras, pere! ¡Ah, pita el medio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Tome! ¡Dónde está! ¡Oh, Dios mío! ¡Está vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Más que en los sueños de pasar sin teusis OsRO Eso le dolió mas oayo Que hijo de Puta Dejame decirte Lasson que eres un Hijo de Puta Dios Lance Me estabas así de muerto Que derga Ay, 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 hasta a mi me dolió eso Voy a buscar sangre Ahí está, ahí está, ¿qué tiene? ¿Algo tiene? No tiene ¡No me la pelas! ¡Oh, oh! ¡Ah, esta no es una buena vida! ¡Y otra vida es peor! ¡Una crystal venga! ¡Por fin! ¡Tengo dinero! Ya, ya, ya Ya estoy lleno Ya estoy lleno ¡Oye! ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡Ah, ahí está! ¡No me estaba pegando! ¡Pobre diablo! ¡Ah, no! ¡Esta no es mi diálogo! ¡Ox es ox! ¡Ox es ox! ¡Ay, sí! ¡Buen día, señor! Y aún no chopea a nadie, loco No chopea a nadie por dejarte las kills a vos Igual giras De hecho, estas son mis primeras kills, eh ¡Como chopea a nadie! ¡Ah, no chopea a nadie! ¡Que está de ahí! ¡Tranquilo! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! Pero si te jala a ti, quién te salva, papu? En serio, me siguen lanzando a mi esas cosas ¡No! ¡No al lado del Ezrak! ¡No! ¡Me he rechido! Ahí me voy a maquiar Están bien amigos, excepto por Pérez, excepto por el otro Porque obviamente está muerto ¡Oh Dios! ¡Me curó al lado del Ezrak! ¡Oh Dios! ¡Estaba muerto! La Dragon está curando al lado del Ezrak Última, normalmente ¡Vente ahí! Yo me quedé con gestos de Dios Oye, esa torre no se quiere caer ni con las Ni con mi ulti Ya va a caer Luchito, dale tiempo Dale tiempo y espacio Es como las minas de esa torre Hacerse el macho en YouTube no va a servir Luchito ¡Ah, estás grabando! ¡Ah madre! ¿Qué creesas? Para decir nada estúpido, nada comprometedor Te estoy diciendo que voy a grabar todas las dotas A mí me valen, a mí me valen Quintar Torres me la pela Ah ya Esto es una realidad, no nada comprometedor Es cierto Let's go, let's go Veo un bardo ahí abajo ¡Muere canallada! ¡Mocálame con B! ¡Ah sí, qué rico! ¡Dame más! ¡Oh, dame menos! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Al lado de el, al lado de el, al lado de el pomón! ¡Ah! ¡Ah, el Ezrak! ¡GG! GG MISS, MISS hijo de puta Muere, muere, muere Muere Tato de batalla Tururururu Otra vez GG Ya no tiene nada Perdimos Chokche se no tiene nada, no espera tiene una Yasha Tiene una Yasha en la mochila ¿Qué pasó yo? Antes de veras chévere Me está dando grito Está curando justo ahí en medio de la maldad Es que no hay como curarte en otro lado, creo Chota, con este resbar como chino Es que es suavecito A no ser que seas rasta de combate Pero esos son unos degenerados lechitas No tienes que verlos Ya te voy a enseñar mi rasta de combate Me meto a meter las cobras entre los héroes Nada de las torres para maricas Digo yo Me meto ahí en medio de... Yo sé papu pero... Te falta una desoladora Oye... Oye... Sáltale Cuidado que venía alguien para los héroes A ver... A ver... Yo no chopeo para darte las kills Si puedo morir puedo matar No, no A la pared Mira, Mr. Gorb Como te digas Recuerda algo Lo he robado Bien hecho, Perez Double kill ¡April! Lo atrapaste con el pecho Bueno, ya no lo atrapa ese No, no la tenia dax Suena bien para mi No, seguimos por la torre Si, si, tengo que ir por la torre Pero los creepers no vamos a poder bajarnos Tienes las cobras locas de batalla Ahí están las cobras locas de batalla Ahí están las cobras locas de batalla ¡JAYA! No, pinche ¡Out! ¿Por qué hay tantas wards? Hay cuatro wards contados por aquí Cuatro Tres Parqueábamos todos a la derecha Venga, 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 venga Yo no las puse por si acaso Ya la relaí ya, está desgardeando la c... Está acá Oh, sí, han habido cuatro wards locas Ya decía yo que estaba muy sospechoso Estaba mamada La dragona creo que está entrando y a ti te jalaron Si, si, si Chuta, pero igual me tiraron snorke en todo y la madre Ten cuidado, ten cuidado Uh oh Uh oh Uh oh WTF, se derritió A Levak Por favor, confesale a Levak Nooo Adiós Adiós Ya, que, liste A ver si me armó una de... Sin guardar no sé qué Desolator, desolator ¿Quién dijo miedo? No, papu, no lo hagas ¿Quién? Armate una Force Mi Force Staff Iba a ir por la... La Force Staff La Force Staff no va a ser para ti Iba a ser para el Charter Un buen punto Porque mi Force Staff Mi Force Staff Mi Force Staff De vosotros te sirve Felicidad de mis videos Adiós No es para la gente No es para la gente Yo creo que mi Pan-Age está arriba ahí A la chato, a la chato, a la chato Qué mal patrón, cómo le va? Ahí, ella está caminando por la mapa de Dota Un día más en la Dota Un día más en la Dota Como si no me han llamado Si yo sube Alguien me ayuda Vamos a cazar Pérez Estás subiendo No Tú eres de las... Si Estoy, 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 estoy Estoy, 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 estoy Oh, tienen wards Ah, amigo No, por qué nos vamos hacia allá ¿Por qué no te quieres un poco, piotas? Un kill! Están estado toditos wey Así que vamos a cazar eh Lucho podría liberarme pero... Fue corriendo al Stundel Ya te tocó hacer esto What? Ese creeper dio mi vida por mi Ese creeper va a comendado eh La historia no se quiere dejar ver Dale chap, tú me haces la rota Oh, me quito el aguilucho Ya debería ir a poner una ward ahí, pero tengo miedo de la jornada ¿Quién dijo miedo? Está mal, ya está Creo que alguien le estaba... ¿Por qué? ¿Por qué no le ulté al Jugger? ¿Por qué creo que era el Gord? ¿Por eso? Pero igual si se muere Son omniláticos nivel 2 No se mueren los ni cagan Incluso girando No se muere igual ni cagan Cuando terminen los omniláticos le muerde mientras está girando y no se muere Pero Papu Tocaría ya decir, dios mío, ojalá de chiripa OLALA Polił12 Ya let's go Yo, pero, todos tienen Ay, hijo de perra malvivientes Todos tienen in b No te creo No, deja que me traiga el DIMB Deja que me traiga para verlo, DIMB A ver Cuidado la jalada Ya le de a los negras Wow, 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 tranquilo, tío Ahí está, matenlos a todos ¿Qué más quieren que les inicie así? Puta madre, ¿por qué le hacen eso a la dragona? ¿Qué les hicieron? ¡Qué ricas cobras, Pérez! ¡Hazme un hijo de nuevo! ¡No me lo quites! ¡Gracias! ¡Oh, me cayó! ¡Ale, buenas tardes! ¡Ale, buenas tardes! ¡Ale, mis hijos! ¡Toma la mierda! ¡No, no! ¡Y solo me revisó y me dijo que han cogido unas cosas y volver a presentar! ¡Toma, me cago en la hostia! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ey! Me mandó a corregir un montón de cosas de... ¡Good day, sir! ¡Oh, esta Forcistar se apagó sola, ¿viste? Creo que sí, pero no estoy seguro ¡Ah, ya bueno, ven! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Chacho! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Así que hablando de la tesis, eh! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Pero Lazo me quita el Rampage! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te apete el Rampage y ya le di hachazo a la relay primero! ¡Por eso! ¡No, espera! ¡Si le mate a la relay! ¡O no! ¡O no! ¡Muy bien! ¡Cuidado Chato, no seas... ¡Eh! ¡Chato! 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 ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, chisputes ven! ¡Le pude haber dado con el hacha loka! ¿Sepárate? ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! yo solo quería entrar mediando papu o bueno está bien eso sí fue de ganas no salir quería matarlo papu, ya vi que venía el gordo pero si alcanzaba a matarle quería matar ahí y morir no no te toque igual la denuncia ganemos de esto que ya me toque era comer sin preguntar detalles ¿de qué? yo estoy le vi a el yunero casi morir le metí las cobras para proteger ya menos el error ya se quedó con 12 cargas esto estaba parmeado en carga esta abarrancia ya ya tu torre top está bajo ataque las estructuras radianas están fortificadas no 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 sé si me está ayudando o me está matando más uno Así que solo mató a uno Se puso más rancio de nuevo No, no está rancio, solo Tengo que estar de lejitos, aquí ya se mueren Lo bueno de los hard carries super mamados Es que Amárralo, amárralo Amarra esa cosa Ay, amárrala Tienes 10 años para amarrarle No, 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 me equivoqué de botones Igual he hecho pies No, no, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? No, no... ¿Estás tratada? ¡ lions! ¡Ay, mi cuerno! Tomate que ¡Ajá! ¡Woo! ¡What the heck! Me salía bastante bien. Sí. Perdón, lazo, no sal... El botón no se aplastó nunca. No, no. Y yo decía, Jesús, ¿Para cuándo le stun? Que digo, ¿Para cuándo le haces rana, le amarras, lo que sea? Estaba sufriendo, loco. Pero bueno, yo no siento producente porque avance a soltar la letra y amarrar la que me cayó el barco encima. ¡Oh, el gordo! ¡Vamos a la verga! Tu comentante nunca. No estoy andando. Sí, no. Yo necesito algo para verles las caras de su hija perra. Cuatro polvos guachín. ¿Quién dijo miedo? Para ver las caras de su hija perra. Au. Tomalo. Con esto ya se prolongó demasiado guachín. Qué bien. Meterásme en la mayornir ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué el llornero corre, carajo? ¡Méteme en la mayornir! ¡Méteme en la mayornir! ¡Toma! ¡Oh, fallé! ¡Reportado! Buena Pérez, comandados Deja de quitarme las kills, madafaka Me la pelas Lo sé, hijo de puta No se mata, pero se goza Ah, ¿qué me quitó el brinco? Me cago en la hostia Ya deje de quejarse y entre Te va a saltar a la muerte Te gusta, ¿no? No Cuidado el cord, digo, cuidado el Sí, cuidado el cord Ah, creo que ahorita es con la split Ahora sí, ¿por qué me lo ordenó? What the fuck ¿Dónde está el por qué me lo ordenó? Está ahí en Villarraga, ahí solo saltaría Que me rompan las nalgas Pero eso te encanta Oye, no Y lo más rano que queremos hacer es Aguantar Uy, uy, uy Le saltas Estoy aquí adentro Lo sé, lo sé, estoy en eso, estoy en eso Deme en tres segundos, deme en tres segundos Bien hecho, Pérez No te alejes de tus Estoy bien, pero no sé dónde está el Red Rack Es el Red Rack, me maten, no sé ni siquiera en dónde está Red Rack, hijo de puta Mata a ti, hijo de puta Ahí está, ahí está Y peleame las cosas Ay, me está partiendo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Qué pregunta es el Red Rack? ¿Qué era el Red Rack? ¿Por qué? Verga de llornearon ¡Dragoncita! Oh, ay, corrió a Tiesel Ay, recién va a entrar con los Creepers Oh, GG, GG, GG GG, Jogar ¿Qué hizo, no vi? Es un imbécil GG, reposado Subnormálico Tonto de lorto Más cobrado que Pichar ¿Qué hija de pichar? Oh, dios mío Ya entendí Es que está igual de cobrado que Pichar, papu Está un poco peor incluso Pichar al menos entra después No puede ser, ese man ni entra eh Ese man está valiendo verga Asco, el bugger no vio Está armadazo y no entra, loco Como que si Conca le pudiera ganar de un manotazo GG, ok Y si Rappier Mi espada guiándome Una vanguard en la maleta Porque para llevar estas dos de pobre Hola ¿La agarras? Si la agarras OP No, no Ya llegué No llegué No llegué Bueno, pues felicidades ¿Qué tal si entras? Toma Se me va a acabar ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? Me tocó la metralleta guacho Pero les ven, me está pegando Ah, me va a estar a morder Ay, ay, ay 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 Pégale, pégale 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 a Conca A Conca A Conca Oh, Dios Canto No le pegaron al gatito, loco Qué victoria más dice Ya, tú maté todo, guacho Ahí salía Electric Tun 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 Teore electric Easy double kill of my life Sin estar presente me la llevé Si yo me quedé nomás en las cobras Y dije aquí todo está bien Este Lucho se creer o emeleve Entra El espechea Y yo estoy Y yo estoy atrás Y Lucho está más adelante que milo Tengo miedo del gordo, tengo miedo del gordo, aquí me muere Uy Qué tal si te tomas del pinche barra Uy, no él, a ver No, con ese man, con el que está Invy Ni cagando, eh Ah Turututuru 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 ¿Por qué védalo y no la ve caber, idiota? Ah, cierto, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Turututuru 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 Ya, ya ¡Chocchas y se verga! Salrás, ve, no puedo te pierdo ni para allá, estás muy lejos No tengo, no tengo la... Tengo el dano, eh Ya llegó tu cachero Hola ¡No! ¡Hijo de puta! Muchos amigos están violentos el día de hoy 3.800 de vida, eso no es nada Es un gordo delgado para mí Ah, putz, es que ese gordo se es degenerado Es un gordo con anemia para mí Oh Murieron Vaya pinches, vaya Oye, chucha, yo también necesito para mis itens, bebergajo ¿Y qué necesitas? El courier, bebé Ah, el courier Están corredeados de aquí, por razón Ahora tengo que ir a la tienda secreta para me la pere Ese jugger vale verga, papu Esos platillos que se alargaron me mandaron a la verga, sí Ay, sí, es culpa del jugger, loco Ese jugger no da pesta a orto, eh Ya no es culpa, papu Para que su calle a la centris Ahora sí les voy a meter la pieza, guacho Me voy a poner este orbe de loto cuando salto Un, un, un Avisarás cuando entres para meterte también, la maestro Chosea su cuenta, rendigaolado, bebé Se le va a llevar el cup, bebé Quiero ponerte a centris para se me ha acabado ¡Dios mío! ¿Por qué hace eso? ¿Qué? ¡Dios mío! Ya te la puse aquí, ahora Oh, no hay la No hay la, no hay la Ahí está el, lesbien ¡Gracias, Pérez! Llámale, 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 lesbien roja Oh, se auto derritió Chuta, yo lo último que hice antes de marina Es de empujar al chato lo más lejos que pude Sí, bien, patrón ¡La dragona me congela luego del gordo! ¡Está mal, está loca! Torrente Nos cayó todo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puede el Juger talarse esa puta huevada! ¡Gracias! Podría, pero es muy estúpido ¿Por qué no se tala? ¡Top, top, 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 top! ¡Top! ¡La gran flauta! Me cago en la leche Esquivado de gancho al estilo indio ¿Por qué me auto lo ordeno? ¡Oh, sí, sí! ¡Soles un cunca! ¿Qué pasó? ¡Sin ver! Me encanta como dispara, Papu Así que le devuelves la mordida, eh ¡Adiós! ¡Muerto por jugarle al verga! ¡Eso chip es demasiado degenerado! ¡No! ¡No, sí estaba fácil el gancho! ¡No, qué degenerado! O sea, yo pensé que tenía el hecho de nuevo Están muertos los importantes, así que no voy a baquear un ratito No pensé, no, ni baqueé ni tanta oficia que este tipo iba a matar Están jugando con una vanguardia, y que... ¿Sabes qué es peor que eso? ¡No! ¡No! ¡Qué papu! ¿Cuánto? ¡Ah, stupid Dota! ¡Noooo! ¡Electrik! ¡Noooo! ¡Electrik al salsa! ¡Te voy a denunciar! ¡Se crasheó la Dota! ¡Se crasheó la Dota! ¡Se sale saliente! Ayuda Yo te salvo con Lucho Oh Diosito Páralo, páralo, eso es Soy el mejor Sos mi perra Soy el mejor Lucho no entro, estoy jugando como los dioses ¿Quién te necesita, guacho? No me tiré Si me salvó de que haya quiteado De que hayas quiteado Agradece a NetLife de mi parte La Dota crasheó solita Gracias pantallazo O lo que sea que se te haya crasheado Puta, dos y media, ya me cagué Va a sacar la chucha arriba ¿Qué tan chucha? Va a mandar a la mierda Para no subir rápido Le dices que estabas Haciendo la tesis Tienes que decir Estaba ocupado haciendo la Dota Ey, eso sí que sí puedo hacerlo Eso, 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 eso Soy el mejor con Lucho Lucho te controlo como los dioses Te controlo como si fueras un juguete Dame a más Dame a más pendejitos, papu Ponmelas justo en la boca de la pistola Ese Lucho está haciendo la Dota Sí, sí quiere estar Así que no pasa Estaba haciendo la Dota Estaba haciendo la Dota En mis manos, papu Tu jefe en bici Creo que ya ganamos Ven, Rastafario No, no, no Dase cuenta del Rastafario Cuidado con el Rastafario Cuidado con el Rastafario GG No, no, no Ahí estamos, ahí estamos La marro, la marro Rúmpele el culo Rúmpele el culo Rúmpele culo El Kunkameleon clama mareas de muerte Solo está la telestructura, papu Wow, tengo mucho oro ¿Qué pasó? Luchito dice Oh, 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 oh ¿Qué acaba de pasar? Cara Gatito ¿Qué estabas haciendo la Dota, Lucho? ¿Hasta cuándo no estaría con la Dota? No Sí, papu Que nadie te diga lo contrario Ya no sé qué más armarme, Lucho Va a cambiar estas botas de pobre mejor Me hacen lucir Espera, dragoncito Espera, esperan que te quique un ratito Me hacen lucir vagabundo, eh Qué feo Axe, carajo Suficiente para matar al otro team ¿Quién necesita Tarrasca y Yagaime cuando te puedes mandar el orbe del... ¡Oh, refresher! Qué verga de partida, chucho Esa debe haberme armado un refresh Eso tienes que armarte, de hecho ¡Que no te armaste! ¡Mira como te reporto! Detalles, patrón La fuerza está... llegó antes ¿Con eso basta? Con eso basta Yo ya no sé ni qué sacar, Lucho Sí, tengo poquita vida, pero tengo harto al contra ¿Dónde están mis papus? Papus de papus Otra suyo, general No, no, no Vamos... No, 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 es solo para que siente el dolor ese Sven Oye, Sven pierde media vida pegándome en forma azul, loco Forma roja de Vanessi con ese red saco es mi mareo que rica llamada a los creepers guacho valio la pena cada centavo gracias perez comandado de nada pato ah porque siempre se da oh con esto oh con esto gané el desafío completé el desafío en tres de estrellas uno de interrumpe a los seres de enemigos mientras canalizan el tiso seis veces lo interrumpido a la pobre Rulay oh pasé mi desafío con Rasta y si tutorial guacho y si tutorial guacho oh romper bien el orto pero gané hijos de puta voy a darle ver a mi perrito loco si si ya avisarán cuando lleguen guiate team sin duda chopes ya nos vemos amigos gracias 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 gracias